San Martín San Martín San Martín San Martín San Martín ¡Vamos a saltar ya! ¡Vamos a saltar ya! ¡Así son con tres veces! ¡Vamos a saltar ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar ya! ¡Vamos! 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 para toda la gente morita para también gente bailadora de lp es para lo que están diciendo saludita levante la botella saludita la buena por ahí pariente andrés seguimos adelante es amigo la manda zaragoza primera vez que estamos por acá en paguacán nos da mucho gusto que esté disfrutando la música la música tradicional la música instrumental compare los tres gallos que están solicitando por ahí claro que sí vamos a tener con placer a través para los pagos la organización los pagos que hizo la la invitación para producciones mec también adelante pues siempre cumpliendo por ahí compadre en los grandes eventos continuamos de la banda zaragoza que tenemos por ahí compadre bueno vamos con ese bonito tema por ahí los mayeles nos arrancamos con los bonitos solecitos para que les siga zapateando duro y macizo y y ¡Gracias! 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 ¡Solteras! ¡Solteras! Allá por JR, compadre ¡Ánimo! ¡Celo! ¡Fiébrela, compadre! ¡Fiébrela! ¡Pero las cabezas en el suelo! ¡Abrazo! Allá para los pavos Ándale y al patillas, compadre, ánimo Se llama La Gozadera Provención 2018 para mí Es la zarangosa Eso Yo quiero ver a mi raza con la mano arriba Vengan la mano arriba Arriba, arriba Sube la manita Eso Sa La pueden seguir por ahí en Spotify En iTunes Por ahí ya nos pueden encontrar Por ahí el temita se llamó La Gozadera Ándale, de los temitas originales de la Zaragoza Están solicitando por ahí Este temita Calle 12 Calle 12 por ahí para toda la gente bonita Dice Char methane Ready for a la gente que dice Atentación Capítulo 10 No gan屏 De la gente que dice Tしました Es que ruido ¡Suscríbete! 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 ¡El guisache dice es la zaragosa animal! ¡Suscríbete! 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 Música Y arriba Zabatesito y a... ¡Viva! Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! Le vienes a la maquilla que se bajen pa'l porote Que ella se pade de hambre en el cerro capirote Le vienes a la maquilla que se pade de hambre en el cerro capirote Le vienes a la maquilla que se va a quemar porote Y así tiene hambre en el cerro capillote Allá viene la maquilla que se viene en la de alto Un pecero trae a pie y el otro no cae en tanto Allá viene la maquilla que se viene en el cerro capillote Y así tiene hambre en el cerro capillote Le dirás al caparán que se ve en la palorilla En la puerta del corral desbolista la maquilla Ánimo pues compañeros, quedó un bonito tema de la maquilla Por ahí, se lo dan para toda mi gente bonita Que se encuentra zapateando de compabrudo De los semitas rancheritos que están solicitando Se llama Mi Gusto Es Para mi raza pisteadora, saludita de la buena Camino Adiós, amores Adiós, amores Adiós, amores Adiós, amores Segurita Mi Gusto Es Adiós, amores Adiós, amores Adiós, amores Adiós, amores Adiós, amores Adiós, amores ¡Segurito! Pero mamacita, yo te leí, seguir amando, mi gusto es Ay, pero se abarrida, yo te leí, seguí con los pasos, hasta donde estés Y aunque me he embarazado, yo te leí, soy real, mi gusto es Y aunque me he embarazado, yo te leí, soy real, mi gusto es Así que bueno, pues vamos a pasarnos, vamos a pasarnos a toda la madre en esa bonita nochecita Nos tratamos El PDC te invita, nos vamos a dar un descanso Pero no se vayan, por ahí regresamos de 8 a 9 y de 11 a 12 Ándale pues, por ahí tenemos más presentación para todos ustedes Más música En la Zaragoza, continuamos con esto, dice Más música Más música Vean las palmas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!